Y es el primer paso, cargado de esperanza, para comenzar una nueva vida estudiantil. O, por lo menos, así debía ser. ¿Eh? Sin embargo, en el preciso instante en el que mi pie tocó el suelo... Buenas las tengan, y si es así y te gusta darle like, suscríbete y activa la campanita para más videos, hago directos en Twitch, tv-diagonal y caros-gm, link en la descripción. Vamos a empezar este jueguito... Eh... ¿Eso es el idioma? Me imagino que ha de ser el idioma, ¿no? ¿Qué? 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 Suave, piadoso, malvado. mira como tampoco no se está moda ni roja en suave voluntad acción suave y 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 muerto lo que está quedando sordo la pregunta es aquí y estoy escuchando bien bajo o no era como si todo el mundo girara en torno a ese lugar academia privada que hubo gamine con el fin de preparar de con el fin de prepararles para hacer lo mejor de lo mejor se dice que graduarse aquí garantiza una vida de éxito la academia que hubo gamine lleva creando a los mejores referentes en todas las disciplinas disciplinas durante cientos de años al ser donde el país deposita su esperanza se conoce a este centro como la academia de la esperanza hay dos requisitos que uno debe cumplir para poder matricularse uno debes de ser un estudiante de instituto dos debes destacar en aquello que practiques no hay ningún proceso de solicitud la academia escoge a los nuevos estudiantes y aún así ahí estaba yo ante las puertas de una academia tan maravillosa y espléndida como aquella y no 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 puede parecer algo algo un tanto típico pero me gustaría comenzar presentándome me llamo makoto naegi y voy a ver dónde pongo el monito esperarse ahí que va a estar flotando el mundo ¡Gracias! 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 Empezar de una forma tan típica con una presentación es un buen ejemplo de eso. Bueno, si tuviera que elegir algo, lo único en lo que puedo destacar es en que tengo un optimismo por encima de la media, supongo. ¡Gracias! 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 Vale, gracias. Y allí estaba yo, como siempre, vestido como todos los días. Frente a la Academia de Kivo Gaumine, algo totalmente diferente a lo que se considera un instituto común, he llegado a un sitio increíble, no estaré metiendo la pata, ¿verdad? Tal vez sí. Me sienté como un pez perdido en medio de un profundo océano, aunque no me podía reprochármelo. Bueno, para que no os creáis que estoy exagerando Supongo que debería hablaros de los probativos que hice anoche Ok Los alumnos elegidos para matricularse en Kivamune son gente que destaca en todos los aspectos Y, de hecho, son tan populares que cuentan con su propio tema en cierto foro de internet bastante conocido En parte para prepararme y en parte para cotillar Le eché un vistazo para ver qué se decía sobre ellos Cada persona que mencionaban era sin duda un estudiante definitivo Muy por encima de la media Por ejemplo, está la estudiante ídol definitiva Es la cantante principal de un grupo femenino muy popular en todo el país Y luego está el estudiante all-star definitivo Jugó en su equipo tanto como lanzador principal como cuarto bateador Llevándoles a la victoria del torneo nacional Como atleta, se le considera de lo mejor de la élite Y ya han comenzado a ojearle para la liga profesional También está la estudiante supermodelo definitiva Su foto llena en las portadas de todas las revistas de moda Además de ser un modelo a seguir para los adolescentes Un grupo musical Para colmo, hay hasta un estudiante motero definitivo Fidira la banda de moteros más grande de Japón Y es temido y respetado por criminales de todo el país Además, también hay una nadadora, un otaku, un heredero, una luchadora Todos ellos son estudiantes definitivos También una programadora, una apostadora, un delegado, un vidente, etc. Con compañeros tan únicos y excepcionales No puedo evitar sentirme pequeño al compararme Por decirlo de otra manera No podía evitar sentirme como un gatito entrando en la jaula de los leones Sin embargo, había algo que me resultaba bastante extraño Hubo un par de estudiantes de los que no encontré nada de información Por mucho que investigara sobre ellos Aunque resultó un alivio es descubrir que yo era uno de esos dos anónimos No sabía que pensar sobre que faltará otro nombre más ¿Será que no soy el único alumno que llega a la academia sin haber conseguido nada en su vida? Uy, poca palabra es un perdón Pues, hay de todo estudiante definitivo aquí al parecer Voy a ponerlo en lentes, voy a leer mejor La idea de que hubiera alguien tan mediocre como yo en mi propia clase era algo que me reconfortaba Al margen de eso, la pregunta importante es ¿Cómo es que un chaval normal y corriente como yo ha acabado en el mismo sitio que los estudiantes definitivos? Muy buena pregunta Para saber la respuesta Solo es falta echar un vistazo a mi carta de admisión Desde la academia Kibougamine hemos elegido al azar a un único candidato entre un grupo de estudiantes Nos complace comunicarle que ha ganado el sorteo Por lo que será el estudiante afortunado definitivo de este año Como podéis ver, fue cuestión de suerte Y nada más Sinceramente, tal vez lo mejor hubiera sido rechazar la invitación Pero no podía hacerlo No sabiendo que graduarte aquí te resuelve la vida Sin embargo, allí de pie, con el instituto ante mis ojos Tenía miedo de que fuera algo superior a mí Pero tampoco puedo quedarme aquí plantado para siempre Murmurando para mí mismo, le eché un vistazo a la carta de admisión que tenía en mi mano A los nuevos alumnos Reúnanse en la entrada a la Socha M Aún quedaba un poco de tiempo antes de la obra prevista Pero debería ir entrando Eso es Allá voy Tras reunir más determinación de la que necesitaría Cualquiera para su primer día de clases Me dirigí a la entrada Bueno, aquí estoy Aunque parece que de momento soy el único Miré fijamente al bonito reloj que había en la entrada Ponía que eran las 7 y 10 Hemos quedado a las 8 Lo que significa que aún faltan 50 minutos Es normal que no haya nadie más aquí Estaba tan nervioso que he llegado demasiado pronto Aún queda bastante y no me apetece mucho estar por aquí de pie hasta entonces Tal vez sea buena idea ir a darme una vuelta así me relajo un poco En teoría ya soy un estudiante del centro así que no debería suponer ningún problema Me espero Lo único que estoy haciendo es pasar el rato Una vez convencido de que no debería estar tan tenso Dime mi primer paso dentro de la academia Kyubo Gamine Dime ese primer paso cargado de esperanza Para comenzar una nueva vida estudiantil O por lo menos así debía ser Sin embargo en el preciso instante en el que mi pie tocó el suelo El mundo comenzó a retorcerse y girar Hasta que al final quedó todo unido en una mezcla como si fuera algodón de azúcar Retorciéndose y girando, rizándose y dando vueltas Hasta hacer una masa viscosa, turbia y empalagosa Y justo después Puridad Aquel fue el comienzo de todo Y el fin de mi vida normal y corriente Debía haberme dado cuenta entonces No estaba ahí porque fuera el estudiante afortunado definitivo Sino por ser el estudiante desafortunado definitivo Le queda mejor Prólogo Bienvenidos a la academia de la desesperación Y hasta aquí voy a seguir retornando cierta Bienvenidos a la academia de la desesperación Bienvenidos a la academia de la academia de la academia de la academia ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Me desperté recostado sobre un sólido pupitle Me sentía como si me hubiera atropellado un tren Aunque no sería la primera vez que me dejaba una siesta en mitad de una clase aburridísima No tenía ni idea de por qué estaba durmiendo ahí Además, ni siquiera sabía en qué clase estaba ¿Qué pasa aquí? Te doy la bienvenida a la academia de la academia de la academia de la academia Me gustaría comenzar explicando por encima de los controles Sí, por favor Mueve la retícula usando el pad analógico No, sabe que lo estás usando computadora Pone la retícula, reaccione ante el algo Pulse el botón A para examinar dicho elemento Puedes usar la cruceta El botón L y el botón R para mover tu campo de visión Uff Cada vez le he hecho un vistazo a la habitación Aunque lo puedo mover con el mouse Perfecto Ah, que con eso puedo mover la cámara Perfecto Y la ayuda, ¿cómo la ayuda? Con esto Tal vez le voy a echar un vistazo por aquí antes de irme Ah, que la R es para salirse Oh, la B es para observar todas las cosas que tengo que ver Ok Entonces Con la B, ¿no? Ok Creo que Supone que aquí irían las ventanas en una clase normal Hay como unas planchas de metal atornilladas a la pared Para asegurarme Le di un ligero golpe a una de ellas No, mi zona No, mi zona pero puedes pasar buenas noches descansamos eso es una cámara de seguridad el mundo es un lugar peligroso lo más probable es que la hayan puesto para prevenir robos el resto de baba que he dejado de cuando estaba durmiendo tengo que limpiar eso y sobre el pupitre lo que hice el proyecto proyectos de orientación qué es esto un intento de broma o algo así son las 8 las 7 10 lo que significa que lleva aquí casi una hora lo que significa que aún estoy en la cadena que digo y bogomine pero si ese fue fuera el caso algo raro en todo esto algo muy raro de hecho las planchas de metal de las ventanas me dan la sensación de encontrarme en una mazmorra no lo entiendo qué análisis está pasando aquí da igual supongo que debería volver y echar otro vistazo a la entrada ya han pasado varios minutos desde la hora concertada lo más seguro es que ya estén todos ahí estoy jugando la computadora la pantalla no es raro que haya una de las clases de una academia respaldada por el gobierno pero es que es un tanto incómodo lo más que falta de la puerta acá no ahora por es para salir es con una con aire reno bueno aquí hasta el paseo dando un poco de mal rollo en qué diablos he acabado metido da igual tengo que ir a la entrada ya y y y y ok me muevo con la tecla de acá con el shift corro con el mouse giro el mapa decía que era con la ye ah podemos verlo con el con el teclado con la ye ah ok con el que mira las cosas mi pregunta es cómo pongo la ayuda a ver con el espacio con la t con y quitas con el shift con el alt con el tap con t y y p a fg pues ni idea de cómo ponen la ayuda de la ayuda en el teclado de ese 1 2 3 el borrar shift o enter no vacío al al control nada no 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 el dejar de ser el espacio no las flechitas a pomo con esto pues cuando encuentro lo de la ayuda cuando volví a la entrada descubrí que ya no estaba solo también eres un novato con el Así que estos son los estudiantes definitivos, que se me la salva con atención observando las otras 14 caras que se encontraban ahí. Sería un tanto exagerado decir que me sentía como si estuviera en un sueño. Encantado de conoceros, me llamo Makoto Naegi, siento haber llegado tarde, creo que se me han pegado las sábanas. Esto, ¿qué? No sigo. ¿Cómo tienes la cara de llegar tan tarde, Naegi? Te necesito a las 8 en punto, ni un minuto más. Nuestro primer día ya incurres en delitos graves. Me informaré acerca de esta atrocidad y serás castigado. Pero de qué vas, o sea, o sea, ¿estás en plan echándole la culpa? Eso da igual, tengo una idea, vamos a presentarnos todos a nuestro nuevo amigo. ¿Estás de cuña? Hay otras mierdas más serias que esa pared. ¿Qué onda? Será beneficioso para todos nosotros si enseñamos nuestras cartas antes de poder decidir cómo jugarlas. Es decir, algo complicado debatir nuestra problemática sin saber siquiera los nombres de cada uno. Tienes razón. Está bien, entonces nos presentaremos primero, y ya hablaremos de otras cosas luego. Sigo sin entender muy bien qué pasa, pero supongo que ahora no es el momento para eso. Sea como sea, estas presentaciones serán una buena oportunidad para ir conociéndolos y poniéndole cara a cada uno. Lo único que sé sobre ellos es lo que leí en este tema de nuevos alumnos de la Academia Kibogamine. Primero hablaré con estos cinco. Apunta con la retícula a cada estudiante y aprieta el botón. Agregada el botón. Agregada el botón. ¡Gracias! Agregada el botón. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no?